La veo solita Esa mami chula El coro de Cielo Music Te vimos par de horas sola Sin saber que hacer Con tu mente perdida mami Que paso Y ella empezó a contarme Y ella empezó a decirme Yo no sé por qué Pero ella me dio par de cosas Que tú le haces y son malas Par de situaciones que ella siente mala No la valoras No das la talla No sé qué pasa contigo Esa mujer sufre cada día Te mira y sus lágrimas no salen No dejas de salir porque tu hipocresía No te das cuenta que eres un cobalde Esa mujer me dio que andaba solita Ella anda sola Toda la noche la veo esa señorita Siempre sola ¿Dónde estás? Cuando ella tenía que corresponderte Y no le correspondías Ahora esa mami es mía Ahora esa tip es mía Tanto que tú burlaste su interés Y ahora yo la tengo bebiendo café Toda la mañana se lo doy Y toda la noche también Esa mami se mueve bellaco Esa mami es mía Y ahora yo estoy en un arrebato Loco de este mano Venga con tu vainita Esa chula es mía Y eso tú ya lo sabías Yo la pongo de re Yo la pongo de revés Esa mujer la psiquis que me sabe querer Y tú por allá con tu pendeja Ella pa' allá La agua desnuda Mamita que siempre anda sola Mamita que siempre andaba sola Mamita que ahora es una señora Mamita que andaba solita Porque ese tipo no la respetó Y ahora esa mami es mía Diga por favor Cuando cruce delante de ella Y mami baila Y mami muévete Y mami disfrute la vida Que nosotros somos de élite Somos sinceros Somos bellacos Mami dale con tu arrebato Mami bailame Mami muévete Mami cuándate otra vez Yo te quiero ver Tú sabes que sí Tú eres mía Y yo soy pa' ti Y yo soy pa' ti Y yo soy pa' ti Báilame sexy Como tú sabes Báilame mami Tienes la clave Este instrumento Quiero tocarlo Mami quiero saborearlo Es esa song Que ella me dio Mami andaba solita Y se acompañó Y ahora soy yo Y ahora soy yo Mami bailame Muévete 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 Muévete